Música En las instalaciones del Consejo Legislativo del Estado de Mérida se efectuó la reunión con el vocero ante el Consejo Federal de Gobierno por el sector juvenil, el compañero José Luis Loaiza donde se abordaron los siguientes puntos Primero, proyecto socioproductivo, aprobado por el Consejo Federal de Gobierno Dos, propuesta para completar el presupuesto aprobado por el Consejo Federal de Gobierno Tres, establecer la figura jurídica, ya sea EPS, Consejo Juvenil por el cual se regirá este proyecto El Consejo Federal de Gobierno surge en el año 2006 como parte de las políticas de descentralización de parte del Gobierno Nacional y de transferencia de recursos principalmente económicos al poder popular en sí, a distintas organizaciones del poder popular Dentro de lo que son estas organizaciones, el Consejo Federal de Gobierno asume ese carácter de compensar esa deficiencia en la parte de la administración en lo que son las organizaciones normalmente establecidas como las gobernaciones y la alcaldía Dentro del Consejo Federal de Gobierno hay una figura principal del vocero del poder popular pero además se crean vocerías por parte de cada uno de los sectores sociales principales que hacen vida a nivel nacional como son las mujeres y en este caso que estamos presentes aquí lo que son los jóvenes pues como una forma de organización del poder popular con necesidades específicas Comenzamos a trabajar en la formulación de proyectos que fortalezcan esa organización del poder popular juvenil en todo el Estado Actualmente estamos desarrollando un proyecto que busca fortalecer el poder popular juvenil principalmente en el municipio de Libertad o en el municipio capital del Estado de Mérida A esta convocatoria asistieron estudiantes de la ULA, de la UNEFA, voceros del Frente Francisco de Miranda miembros de la agrupación musical La Yesca, el colectivo La Minga, el colectivo juvenil Che Guevara la juventud del PSV y Tatui Televisión Comunitaria quienes unificaron criterios e ideas para ejecutar un proyecto social que sensibilice y politice a la juventud merideña sobre la realidad nacional y regional Estamos hablando de que el Consejo Federal de Gobierno, el Fondo de Compensación Interterritorial nos aprobó un monto para los jóvenes del municipio Libertador para crear como un foco del Frente de Jóvenes del Estado de Mérida pero municipal de un millón de bolívares fuertes con el cual vamos a venir pues trabajando o digamos comenzando a ejecutar esta primera fase del proyecto Resultó la propuesta de creación de espacios para la cultura, la recreación, el deporte la ecología, el sano esparcimiento, entretenimiento Estamos buscando la forma de fortalecer lo que son las propuestas dentro de los liceos tratar de introducir esta propuesta de fortalecimiento del poder popular juvenil dentro de cada uno de los espacios principalmente en los liceos juveniles tratar de buscar la forma de hacerle entender a esos chamos de que se le está dando la oportunidad de que la juventud se fortalece, que la juventud haga vida y la juventud sea una juventud completamente política pero de la política con P mayúscula una política que vaya orientada a la toma de decisiones en lo que incumbe a su comunidad Lo que se quiere con este proyecto es que con toda esa juventud que quizá por muchas razones en las cuales conocemos los medios de comunicación antivalores que ya el mismo joven los asume como valores, como algo normal es bueno nosotros de trabajar en contra de esa alienación de empezar a promover nuestra cultura, nuestros valores, nuestros códigos de ética venezolanos, nuestros americanos pues o sea, ir como avanzando en lo que es la recuperación de la idiosincrasia del venezolano del latinoamericano y empezar a apartar al joven de los vicios de esas ideas de transculturización con las que los manipulan con las que los llevan al consumo de alcohol, de drogas del rechazo a nuestra idiosincrasia del no reconocer a nuestros pueblos originarios o sea, todo ese tipo de cosas yo creo que hacia lo que queremos avanzar es como hacia la construcción de nuestra identidad partiendo de lo que nosotros tenemos de lo que un sector de adultos mayores reconoce y tiene ese apego, ese arraigo a esa identidad pues como que tratar de empezar a difundirse a los jóvenes bueno, a través de otras estrategias de la música, de la danza, del teatro de la ecología, de la agroecología del deporte bueno, obviamente la educación como un eje transversal dentro de todo lo que se vaya a practicar allí ¿no? gracias 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 gracias